Tu palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Reciban un gran saludo desde las diócesis de Knoxville, nos da mucha alegría presentarles del Evangelio al Corazón, con el Padre John Mario García, un espacio para orar, escuchar y reflexionar el Evangelio del Domingo. Pongámonos pues en la presencia de Dios. Padre eterno, tú que has enviado tu único Hijo, para revelarnos tu voluntad y tu inmenso amor, concédeme escuchar tu palabra, con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste el tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, María en la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la loza quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy el domingo de Pascua, el domingo de la alegría, de la resurrección. Muchos de nuestros jardines empiezan a tener un aspecto muy colorido, flores por todo lado, incluso también un poco el polen que nos dan alergias. Ya hemos entrado en la primavera y el verano se vislumbra en el horizonte. La luz creciente y las temperaturas más cálidas dan nueva vida a la naturaleza. Podemos pasear por parques y zonas y podemos ver los árboles y los arbustos renovados, como si la vida volviera a crecer. Según el Evangelio de San Juan, que hemos leído esta mañana, había un jardín en el lugar donde Jesús fue crucificado. Y en el jardín había una tumba nueva. Fue en esta tumba donde José de Arimatea y Nicodemo enterraron a Jesús. Jesús fue enterrado en un jardín. En la lectura del Evangelio, María Magdalena acudió al huerto donde estaba la tumba. Justo después de terminar nuestra lectura del Evangelio, tenemos el relato de la aparición del Señor resucitado a María Magdalena. Al principio no lo reconoció. Pensó que sería el jardinero. Podríamos pensar que el Señor resucitado es como una especie de jardinero que se la pasa regando la semilla y dando vida. Tal vez sea porque también podría hacer lo mismo con nosotros. Un buen jardinero hace que la tierra cobre vida con colores y fragancias. Y eso a su vez puede dar vida y alegría a los que entran en el jardín. Tenemos jardineros muy maravillosos en nuestra tierra, aquí en Knoxville. Muchas personas que trabajan en las yardas y en los jardines. Nos gusta pasear y verlos. Y a menudo damos gracias por las personas que hacen este trabajo. Tenemos también este mismo trabajo en la catedral y podríamos ver como el campus se llena de colores gracias al trabajo de estas personas. Esto nos hace sentir vivos, nos hace sentir que es un lugar agradable y hermoso. Nos hace sentir en el tiempo de la primavera. En cierto sentido, queridos hermanos, todos estamos llamados a ser también jardineros de la obra del Señor. Y esto nos ayuda a estar vivos y renovados en el cuerpo y en la mente. Esto fue en gran medida lo que el Señor hizo cuando pasó por esa tierra. Después de la muerte de Jesús en la cruz, los discípulos estaban sin vida. Parece que estaban marchitos, se estaban muriendo. Habían perdido todo entusiasmo por la obra del Señor. Algunos volvieron a pescar, otros se encerraron en sí mismos por miedo. En el Evangelio también María Magdalena estaba muy afligida, muy triste. Había permanecido junto a la cruz mientras Jesús agonizaba junto a la madre de Jesús. María la mujer de Cleofás y el discípulo conocido como el discípulo amado. Pero muy temprano, el primer día de la semana, este domingo, acudió al sepulcro. Y ella descubrió que la piedra que cubría la abertura había sido removida y que el sepulcro estaba vacío. Supuso que habían robado el cuerpo del Señor. Y muy angustiada, corrió a ver a Simón Pedro y al discípulo amado y les anunció, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. La muerte indigna del Señor era terrible de ver. Y ahora ella pensaba que su cuerpo había sufrido la indignidad adicional de ser robado. Simón Pedro y el discípulo amado corrieron al sepulcro como María Magdalena había corrido antes hacia ellos. Compartían su angustia. Corren y puede ser señal de pánico y preocupación. Este era el estado mental y emocional de los discípulos de aquel momento. Solo cuando se les apareció el Señor resucitado comprendieron por qué la tumba estaba vacía. El cuerpo roto y desfigurado del Señor había sido transformado por la vida nueva del resucitado. Ahora estaba más vivo que nunca. Las heridas de la crucifixión seguían en su cuerpo. Ahora eran aberturas por las que le brillaba la luz del cielo, la luz de la eternidad de Dios. Jesús se había transformado y sus diversas apariciones a sus discípulos los transformaron a ellos. Aquel grupo que estaba sin vida, temeroso y abatido había resucitado como el Señor. Señalaron de alegría y la paz del Señor resucitado invadió todo el lugar donde estaban. Su miedo dio paso al valor, su abatimiento a la esperanza. La obra que Jesús había comenzado antes en su crucifixión ahora continuaría. Como el Señor resucitado estaría con sus discípulos hasta el final de los tiempos, realizando su obra a través de ellos. El jardín de sus corazones y de sus almas ahora cobraba nueva vida. Ahora ya era el jardín celestial. Queridos hermanos, así es como el Señor resucitado está presente hoy para todos nosotros. Jesús viene entre nosotros para elevarnos a una vida nueva, para comunicarnos su propia paz y alegría, para darnos su fuerza en nuestra debilidad, para renovar nuestra esperanza cuando nos sentimos abatidos, para darnos valor cuando tenemos miedo. Viene a nosotros para traer luz en nuestras tinieblas, la luz del amor fiel de Dios. Él viaja con nosotros como viajó con los dos discípulos en el camino de Maús, para que podamos empezar a disfrutar en el aquí y el ahora algo de esa vida resucitada que nos espera más allá de nuestras vidas terrenales. Hay momentos en nuestra vida en los que nos cuesta creer que el Señor resucitado camina con nosotros. Nos cuesta reconocerlo. En el Evangelio de hoy, el discípulo amado es el primero en reconocer que el Señor estaba vivo y presente. Cuando miró la tumba vacía, creyó. No necesitó que el Señor resucitado se le apareciera. Todos somos discípulos amados, muy amados del Señor. Nuestro amor por el Señor puede ayudarnos a ver con los ojos del discípulo amado, reconociendo al Señor incluso en lugares que normalmente se asocian con la muerte y la pérdida. Esta mañana, pidamos al Señor que nos dé los ojos de los discípulos, los ojos del discípulo amado, para reconocer la presencia del Señor en cada paso del camino de nuestra vida. Feliz domingo para todos. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.